Esto es pirán, ¿no? Ahora te lo hiciste ahí. Oh, I beg you wondering how I knew That you'd plan to make me cry For the other guy you knew before Between the two of us Cause you know I love you more To be my surprise, I'm a saint When I found out yesterday Oh, I remember through the great mind That's what I did Oh, I sure know what you feel I heard it through the great mind Oh, I heard it through the great mind And I'm just about to lose my mind Honey, honey, yeah Oh, I know what you feel, baby Oh, I heard it through the great mind Oh, I know what you feel, baby You know a man ain't supposed to cry But his tears I can't hold inside Losing you would change my life, you see Cause you mean that much to me You could have told me yourself And said I heard it by someone else Oh, I heard it through the great mind Oh, I know what you feel, baby 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 y 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